Oye mi son, mi son, mi son de lo que son, son y no son Oye mi son, mi son, mi son de lo que son, son y no son En el solar que yo vivo hay cosas originales En el solar que yo vivo hay cosas originales Que allí son muy naturales, pero yo no las consigo Oye mi son, mi son, mi son de lo que son, son y no son Oye mi son, mi son, mi son de lo que son, son y no son Allí vive Juan Pescao y a Juan no le gusta el mar Allí vive Juan Pescao y a Juan no le gusta el mar Porque no sabe nadar y se llama Juan Pescao Oye mi son, mi son, mi son de lo que son, son y no son Oye mi son, mi son, mi son de lo que son, son y no son Allí vive Juan Pescao y a 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 Juan Pes Oye, ni son, ni son, ni son, de lo que son, son y no son Oye, ni son, ni son, ni son, de lo que son, son y no son Y vive Francisco Bueno, que allí lo quieren matar Y vive Francisco Bueno, que allí lo quieren matar Porque lo bueno de bueno, que tienen que razonar Oye, ni son, ni son, ni son, de lo que son, son y no son Oye, ni son, ni son, ni son, ni son, de lo que son, son y no son Y vive José Dolores, Dolores y de cabeza Y vive José Dolores, Dolores y de cabeza Y nunca José Dolores, le ha dolido la cabeza Oye, ni son, ni son, ni son, de lo que son, son y no son Oye, ni son, ni son, ni son, ni son, de lo que son, son y no son